Caras largas, caras tristes entre los jugadores de la selección española después de la inesperada derrota ante Estados Unidos en semifinales de la Copa con generaciones. Algunos internacionales aprovecharon la mañana para ir al gimnasio mientras otros permanecieron en el hotel. Ha sido una noche larga, difícil. Nadie contaba con tener que jugar el tercer y cuarto puesto en vez de la final. Con lo que la exhibición española permanecerá en su el frente y en hasta la mañana del viernes, cuando viajará a Rustemundo para disfrutar el domingo a partir de las tres de la tarde, el último partido de la aventura española en la Copa con generaciones.